Punto Info, la universidad es noticia. El pasado viernes se realizó el segundo encuentro de coro para adultos mayores. El coordinador del área y el director del coro de la UNL hablan al respecto. Nosotros cuando decidimos hacer este segundo encuentro teníamos una alta expectativa porque como venimos creciendo en el área, es un área que se está formando, estamos trabajando bastante bien. A principios de año con Mauro, que es el director del coro, tomamos la decisión de hacer un encuentro más grande. En esta oportunidad hay casi nueve coros y la verdad que muy satisfecho por la participación, el ambiente y como siempre decimos, como un doble juego, la cuestión de venir y disfrutar sin perder la cuestión académica, lo correcto en el cantar. Entonces la verdad que estamos, como dije, satisfechos, contentos con esta propuesta. Esperemos repetirla el año que viene e ir agrandándola. Este encuentro de coros tiene una previa muy grande. Esto de que el coreuta se prepare para venir, se vista, se ponga su uniforme, sino ya forma parte también de su, digamos, de todo esto que es venir a cantar. No solamente vengo y canto como un hecho aislado en mi vida, en un día determinado. Es un encuentro de coros porque el canto es un todo, la vida es un todo. Entonces uno lo que está antes complementa lo que está en el escenario. Entonces, digamos, nosotros como directores por ahí perdemos mucho tiempo, entre comillas, ¿no?, en incentivar el coreuta, en decirle que se ponga bien, que no pierda su ánimo, que la Secretaría tiene la confianza puesta en ellos. Nuestra perspectiva en representación de la institución de donde venimos, que es la Unión Docentes Argentinos, creo que es esa cuestión de generar un todo orgánico entre todas las instituciones para cubrir, para contener al adulto mayor, para poder darle una oportunidad de hacer lo que realmente le gusta. Nosotros tenemos la suerte, la bendición de trabajar de lo que nos gusta, así que la idea es esa, es llevar ese hilo conductor para que ese adulto se sienta una vez más revalorizado. Muchos coreutas, mucha gente mayor, que yo siempre le apuesto a la gente mayor porque me parece que tiene que darse los gustos que no pudo hacer durante su vida porque tuvo que trabajar o porque no pudo, tuvo que criar los hijos. Y, bueno, ahora puede darse el gusto de cantar y de compartir estos momentos tan gratos. Y Los de Plata se compone, es bastante fluctuante el número, pero serán unos 25 fijos. Ahí son como 20 mujeres y 5 caballeros, son poquitos caballeros. Sobre todo compartir estas experiencias con gente que realmente tiene muchas ganas de hacer cosas a pesar de que por algún motivo u otro, no sé qué pasó con esta sociedad en la que vivimos, pero es ese relegamiento que tienen ellos de acuerdo a que ya son personas que ya han cumplido como un ciclo laboral. Como decía María Marta, yo te puedo asegurar que ellos no terminaron su trabajo, digamos. Ellos terminaron su trabajo pago. Ahora vino el trabajo en donde ellos se divierten, disfrutan y comparten, se sociabilizan. La Escuela Primaria de la Universidad Nacional Electoral llevó adelante distintas actividades en el marco de lo que fue el Día Mundial sin Automóviles. Decidimos que el jardín tuviera una actividad con mucha presencia respecto del Día Mundial sin Auto. Y por eso convocamos a Juan Barleta que tiene un proyecto de biciescuela que tiene que ver con incentivar el ciclismo urbano desde muy pequeños, digamos, en función de una mirada más amplia de un mundo sustentable como el que queremos, digamos. Por eso van a ver que en los juegos los chicos van a hacer unas actividades con bicicletas, unas bicicletas muy particulares que no tienen pedales. Van a participar los niños de 3 a 5 y los de 2 que se animen. Y hay además otros juegos que tienen que ver con, bueno, el trazado urbano, digamos, distintas cuestiones que hacen a vivir en una ciudad más amigable, menos contaminada. Y bueno, por eso nos parece fundamental empezar con estas cosas desde muy chiquitos. Tiene que ver con un eje transversal que nosotros creemos que es fundamental en educación, que es tomar las preocupaciones más actuales del mundo. Y sabemos que esto por diferentes cuestiones que tienen que ver con el ordenamiento urbano, que tienen que ver con la calidad de vida de los que habitamos ciudades cada vez más pobladas. Y bueno, y también con la cuestión ecológica de la contaminación y la sustentabilidad, el uso de la bicicleta en una ciudad de la escala como la nuestra, que además está teniendo un programa de bicisendas y que tiene una participación activa de los ciclistas urbanos, es muy importante. Y los chicos están en una edad de aprender a andar en bici, además, que les encanta, digamos. Y por eso este programa en particular tiene esta peculiaridad de que la bicicleta no tiene rueditas, por eso tampoco tiene pedales, porque en principio los chicos se impulsan corriendo, después van levantando los piecitos, después, digamos, van haciendo un paulatino, una paulatina adquisición del equilibrio y de las funciones necesarias, jugando, digamos, que es un poco la idea. La verdad que es un proyecto que están haciendo, dando sus primeros pasos. Hoy, en el marco del Día Mundial sin Auto, se eligió para poder mostrar un poco lo que es la actividad con los niños, que son juegos de ciclismo para niños de 2 a 6 años, con bicicletas sin pedales, donde ellos empiezan a agarrar habilidades referidas a la bicicleta, como equilibrio y distintas capacidades para aprender y seguir usándola durante toda la vida. Esto un poco viene, o sea, los niños aprenden, más allá del ciclismo, a sociabilizar y a comportarse en el espacio público, es donde ellos empiezan a experimentar lo que es estar con otros actores en el tránsito. Y bueno, desde Dinamarca siempre el mensaje que tratan de transmitir es el siguiente, para generar una cultura ciclista en la sociedad hay que empezar con los más chicos y mientras más temprano, mejor. Vemos lo que es Ecoaislación, un emprendimiento que participó en el Foro de Capital de la Universidad Nacional del Litoral. Ecoaislación es una empresa que se dedica a brindar soluciones sustentables en aislación térmica y acústica. Estamos trabajando con un aislante de fibra celulosa a partir de papeles reciclados. Y bueno, nos estamos abocando en el servicio de aplicación, hasta conseguir por ahí un financiamiento para la fabricación total. Ya tenemos pruebas en planta piloto y estamos trabajando con algunas cosas de parte de nuestro propio aislante, pero bueno, para hacerlo en gran cantidad estamos trabajando en eso. Y además nos estamos dedicando al desarrollo de algunos productos, también siguiendo la línea de lo sustentable para la construcción. El proyecto surge, bueno, nosotros nos conocimos, la mayoría de los chicos que estamos en Ecoaislación en una industria papelera, que también fabricaba a partir de papeles reciclados. Y bueno, para buscarle alguna vuelta al producto, a qué hacer con el papel, qué hacer con un residuo, surgió esta idea. Nosotros en la actualidad estamos trabajando en la aplicación de dos maneras del aislante. Está el proyectado que va pegado a la superficie, y un insuflado o un soplado que se llama, que es una proyección en seco, que se puede hacer en viviendas que ya están habitadas y sin tener que desmontar ni techo ni cielo raso, nosotros podemos meternos a esa cámara y brindarle una buena aislación. Tener una gran aislación térmica en techo, de chapa de zinc sobre todo, evitar la condensación, que eso por lo general te arruina el cielo raso, y después te provoca en el ambiente una gran humedad. El aislante la retiene y la libera como vapor, que eso lo hace único, por lo tanto no genera una masa de agua entre chapa y aislante, lo cual no pica la chapa, no se te arruina nada. Y bueno, el otro también es lo mismo, la otra forma, pero ya para viviendas habitadas. Entonces vos te ahorrás el desmonte y montaje de un cielo raso nuevo. La colocación es rápida, básicamente estamos colocando 100 metros cuadrados en una jornada de 8 horas, así que bueno, dependiendo las condiciones de la vivienda, se puede hacer bastante rápido. Alternamos, nos estamos metiendo también en la industria, también ya como tenemos alguna experiencia con empresas de la construcción, por ahí hace que siempre nos contacten para trabajar algo, y bueno, con algunos arquitectos en particular también estamos trabajando, y sobre todo en lo que es asesoramiento. Nosotros hacemos un análisis primero de la obra, y qué es lo que más conviene en cantidad de espesores para aislar. Y bueno, esa información nosotros se la brindamos, y por lo general comenzamos a hacer las obras. Valoramos más por ahí todo el previo al foro, de lo que fue el foro en sí, más allá de que culminó, digamos, con el día y la jornada de trabajo junto con otros emprendedores, y bueno, mostrar un poco de cara tanto a la sociedad como a las distintas instituciones que organizaban el evento, qué era lo que estábamos haciendo. Todas las instancias previas de capacitación fue, digamos, lo que nos ayudó a forjar el plan de negocios, y entre otras cosas a lograr reuniones previas con gente interesada en invertir en cuanto a fabricación, bueno, y otro tipo de cosas que fueron surgiendo. Nos ayudó a forjar el mismo plan de negocio que nos permitió presentarnos a líneas de crédito, así que hoy seguimos trabajando y avanzando en realidad con eso, porque bueno, como sabemos, eso lleva su tiempo, pero creo que fue lo que nos ayudó a redondear un poco más firme la idea. Nos interesó ir al foro primero porque somos muy hijos de la UNL, nos invitaron desde el día uno que estábamos con el proyecto, nosotros casi que nacimos con una feria, un evento de la construcción que es muy importante acá en la región, y ahí, bueno, al mostrar nuestro producto distintas personas de la universidad, que de hecho la mayoría ya conocíamos por haber cursado y haber transcurrido nuestros estudios ahí, se nos acercaron y ya nos adelantaron que estábamos invitados a participar. Ofelia Olivero disertó en el XX Congreso de Toxicología, llevado adelante en esta ocasión en la Universidad Nacional del Litoral. La conferencia gravita en los efectos laterales, colaterales, que tiene la terapia del SIDA, cuando se utiliza para prevenir la infección vertical de la madre al feto. Las mamás que están embarazadas y son VIH positivas necesitan tomar drogas para tratar de paliar estos efectos. Y sus bebés están a riesgo de contraer cáncer mucho más adelante, cuando sean adultos. Por el hecho de tomar esta medicación, prácticamente ya no nacen niños VIH positivos. Por lo menos en Estados Unidos han tenido que cerrar las clínicas pediátricas de VIH, porque la droga es muy efectiva en detener la transmisión del virus de la madre al feto. Sin embargo, el feto está inmerso en un caldo de drogas y de químicos que interactúan con el DNA. Y esto produce efectos que se ven luego, a largo plazo, que se pueden manifestar como cáncer. Nosotros lo vemos en ratones. Los ratones, cuyas mamás estuvieron expuestas a la AZT, al año de vida desarrollan cánceres en todos los tejidos del organismo. Fueron datos muy contundentes. Ese descubrimiento que se hizo en mi laboratorio hace muchos años, en Washington, fue lo que me valió que me quedara vivir allí, porque me dieron una posición permanente para seguir investigando sobre ese tópico. Si uno piensa que antes no había nada y que esta droga, si bien tiene muchísimas toxicidades, desde todo punto de vista, se ha paliado mucho y ha disminuido mucho la transmisión. No solo la vertical, la horizontal también. Hoy en día ya no se toma una droga. Se toma una mezcla, un cóctel de terapias muy activas, que atacan la enfermedad desde distintos puntos de vista. Algunos impiden que el virus se duplique, otros impiden que el virus entre en la célula, otros impiden que una vez que entró no pueda seguir su curso. Entonces son muchos focos. Y de esa manera se asegura a uno que si hay una resistencia a uno de ellos, los otros pueden seguir actuando. Ha cambiado mucho. El SIDA es, en algunos países, hay que también establecer, en algunos países es una enfermedad crónica. La gente vive con SIDA. Más info en www.unl.edu.ar